Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va bien y que no se detiene Que soy yo Pero me teme que si dime algo que de entre nosotros dos Que tu habitación nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres o perder a ningún de ti No sé ningún por qué Ya lo ves que corazón que no cree Y corazón que no siente Y corazón que también te amó Pero sé de mí que más profundo de mi alma Sigue aquel dolor por creer en ti Que fue una emoción Pero el choque es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba yo? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llevará la primavera a este enero? ¿Quién bajará la duda para que juguemos? ¿Quién me acepta más y me calina mío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Si hoy me día estamosxy, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Irritando de frío Tan solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir sin darle voz de amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega a la cama Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba río? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y qué me va a entregar sus emociones? ¿Qué me va a pedir que nunca le abandone? ¿Qué me está para esta noche si hace frío? ¿Qué me va a curar el corazón partido? ¿Qué llevará de frío a ver este enero? ¿Bajar a la luna para que juguemos? Dime, si tú te vas, dime, cariño mío ¿Qué me va a curar el corazón partido? ¿Qué me va a pedir que nunca le abandone? ¿Qué me va a pedir que nunca le abandone? ¿Qué me va a pedir que nunca le abandone? ¿Qué me va a curar el corazón partido? ¿Qué llevará de frío a ver este enero? ¿Bajar a la luna para que juguemos? Dime, si tú te vas, dime, cariño mío ¿Qué me va a curar el corazón partido? ¿Qué me va a curar el corazón partido? ¿Qué me va a pedir que nunca le abandone? ¿Qué me va a parar esta noche si hace frío? ¿Qué me va a curar el corazón partido? ¿Qué me va a pedir que nunca le abandone? ¿Qué me va a pedir que nunca le abandone? ¿Qué me va a pedir que nunca le abandone? Ah, 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 ah